Buenas tardes, mi nombre es Ibal Lozano, soy ingeniero DevOps en infraestructura del centro experto de data y sistemas y bueno pues voy a presentar a Vadim Roussin, es director general de regional de ventas de GitLab y nos va a hablar sobre el valor de un entorno de desarrollo integrado en GitLab. Cuando quieras Vadim, puedes comenzar. Vale, gracias Evan para presentarme. Muy buenas tardes a todos y a todos. Soy Vadim Roussin, director regional de ventas de GitLab en España, Iberia, el Mediterráneo, Europa del Este, Rusia y los países del Unión Soviético. Es un placer para mí de estar aquí hoy para compartir con vosotros el valor de entorno de desarrollo integrado que trae GitLab en el mundo de DevOps. Me encanta en particular que ya tenemos una bastante buena atracción en España, más en general en el mundo ibérico del penínsulo y en América Latina, contando entre nuestros clientes a un par de bancos más largos y más conocidos de España, pero también los operadores móviles de primera fila en España y Portugal. En el comercio de minorista tenemos como cliente lo que debería ser la cadena más grande de supermercados en la península y finalmente, como administraciones públicas del gobierno de España, contamos un gobierno regional, un ministerio y un servicio público nacional. Antes de seguir, me gustaría agradecer a nuestros socios de sistemas para organizar este evento online y para darnos esta oportunidad de presentar a vosotros quiénes somos y cómo pensamos cambiar la realidad de DevOps. Seguimos con un par de palabras sobre GitLab como empresa, pues hablaremos de los desafíos de la transformación digital que enfrentamos. Entonces, ¿quiénes somos? La sociedad tiene solamente siete años, pero en este tiempo hemos crecido enormemente, de 15 a 1.300 socios en 68 países. El mercado nos ahorra más de 6.000 millones y estamos lo que se llama un unicornio. Somos totalmente virtual. Somos totalmente virtual, sin que no tenemos oficinas físicas, solo en ciudades legales donde las necesitamos. Somos también totalmente open source, código abierto, y esas características nos componen nuestra identidad única. Y sobre el tema de adopción, más de 100.000 organizaciones utilizan GitLab, lo que nos da más o menos 70% de este mercado. Aquí se puede ver que contamos entre nuestros clientes, algunas startups como Uber y Slack, pero también los blue chips, los valores de primera clase, tal que IBM. Y para enfocarnos más en Europa, ING, Ericsson, AVG y algunas otras. Y la tendencia informática preponderante que estamos montando es la transformación digital y el traslado de las operaciones informáticas en la nube. Ambos están revolucionando todas las industrias. Pero, como nos lo dice McKinsey, los 70% de estos proyectos de la transformación digital fallan. ¿Por qué? Aquí se puede ver la respuesta y las razones más importantes que son falta de colaboración entre equipos, falta de visibilidad, complejidad, cuellos de botella e ineficiencia, resultando de procesos manuales empleados si los funcionales esperan de transferencia e incertidumbre. Hay también poca colaboración, a veces hay mala comunicación entre los equipos, porque las prioridades de estos equipos no están alineadas, resultando en duplicación de trabajo sin certeza de quién está haciendo qué, cuándo y por qué. Eso nos trae crisis periódicas, compensaciones insatisfactorias, infracciones de seguridad, errores detectados en la producción, tiempos de inactividad, seguridad y cumplimiento comparados de manera insatisfactorias, de manera insatisfactoria, menos velocidad que los habíamos querido. Y finalmente, falta de visibilidad y trazabilidad, que viene con equipos aislados, cuellos de botella y difíciles de identificar, costosos de corregir, auditar y hacer cumplir. Lo que resulta es que productos de mala calidad sobre costos presupuestarios y costos no esperados se acumulan. También necesitando re-elaboración frecuente, ciclos y presupuestos desperdiciados, menos productividad de los empleados. También veamos aquí velocidad deficiente, pérdida de oportunidades de mercado, retrasos en el lanzamiento de productos. Eso nos trae también poco agilidad empresarial, incapacidad de capturar nuevas oportunidades y obtener comentarios rápidos del mercado. Eso también nos trae mala experiencia de desarrollador, alta rotación de empleados y dificultad para contratar o retener talentos. Y finalmente, eso nos trae trastornos a nivel empresarial, reputación dañada, desgaste del cliente. Para rectificarlo, hay que simplificar la cadena de herramientas de desarrollo de software para reducir el costo total de propiedad. Como se ve aquí, a pesar de que se gastaron casi 4.000 millones en software de DevOps, el año pasado, más de la mitad de tiempo dedicado a DevOps se desperdicía en tareas de logística y tareas repetibles. Aunque algunos aspectos del ciclo de vida se han automatizado, no se ha movido la aguja. De hecho, casi 90% de las organizaciones que ya han adoptado DevOps están decepcionadas con los resultados, según un informe de Gartner de 2017. Sin embargo, se han hecho mejoras en cuanto a los KPI específicos, como la frecuencia de implementación y la tasa de fallas de cambio. En última instancia, la promesa de transformación completa de DevOps aún no se ha cumplido. Aunque hemos implementado los DevOps, no funcionan como deberían. ¿Por qué sucede eso? Es que DevOps de hoy, en este espacio, coexisten a menudo dentro de la misma empresa, centenas de herramientas y modelos de datos múltiples, creando complejidad y falta de transparencia. Aquí puedes ver las etapas centrales del ciclo de vida de los DevOps. Hay planificación, creación de código, todo el camino hasta el monitoreo. Y también se muestran solo algunas de las herramientas que se podrían usar potencialmente en cada etapa. En este encadenamiento de herramientas, hay el costo de la complejidad, el costo de la integración y el costo de mantenimiento. Entonces, necesitamos recursos para diseñar, compilar y mantener las integraciones, administrar las actualizaciones y establecer una alta disponibilidad y recuperación de desastres para cada una. Son frágiles y pueden fallar. Para configurar un nuevo proyecto, podría ser difícil también y podría ser difícil para solucionar problemas y optimizar un proyecto existente. Es demasiado lento para las necesidades actuales. Y la cadena de herramientas también solo sirve para reforzar los silos e intenta desglosar en nombre de los DevOps. En lugar de que los equipos puedan colaborar entre ellos, sus diferentes herramientas los coloquen en espacios de trabajo diferentes. Para que un proyecto de transformación digital tenga éxito, las tres cosas más importantes son aumentar la eficiencia operativa, entregar mejores productos más rápido y reducir los riesgos de seguridad informática. ¿Cómo se podría cumplir eso? Incrementar la eficiencia operativa sucede a través del hecho de disminuir el costo total de propiedad de la cadena de herramientas, reducir tiempos del ciclo del desarrollo, aumentar frecuencia de implementación y bajar la rotación de desarrolladores y crecer la satisfacción de ellos. Entonces, ofrecer mejores productos más rápido, eso es medido por ingresos de la empresa, cantidad de clientes, cuotas de mercado, y también por el lanzamiento a tiempo, lanzamientos dentro del presupuesto, tiempo del siglo, tiempo por etapa y tiempo de espera. Y, finalmente, tiempo medio hasta la resolución, MTTR. Reducir el riesgo de seguridad y cumplimiento expresado, eso es expresado por el porcentaje de código escaneado, porcentaje de vulnerabilidades de seguridad críticas que escaparon al desarrollo, tasa de aprobación de la auditoría, a tiempo dedicado a auditorios y también tiempo medio de resolución de las vulnerabilidades de seguridad. Y aquí viene GitLab, ofreciendo una aplicación holística a través de todas las etapas del desarrollo en DevOps con su modelo de datos único e integrado. GitLab está sustituyendo a las herramientas de puntas, permitiendo también capacidades completamente nuevas y una experiencia de usuario única e intuitiva. GitLab también incorpora las mejoras prácticas conocidas en el desarrollo, como se puede ver en este infográfico. Aunque los grados de madurez de GitLab en las distintas etapas del ciclo de vida del desarrollo de software varían, el producto los cubre a todos, como puede ver en esta matriz de madurez de características. Y cubriéndolos a todos, tiene una gran ventaja para los desarrolladores y para los responsables de las operaciones de desarrollo, porque cuanto más se adopte GitLab dentro de una organización o empresa, mayores son los beneficios, como se puede ver en este diagrama. GitLab agiliza el proceso de adopción de DevOps. Aquí se ven puntos de partida y etapas de adopción típicas, empezando por iniciativas de DevOps que traen mejor colaboración, mayor productividad de TI, pasando a madurez de DevOps, lo que resulta en lanzamientos más rápidos, menos errores, menos costos. Y finalmente la transformación digital que se caracteriza por tiempo de comercialización más rápido, mayores ingresos por la empresa y tal. Y tenga en cuenta que el valor integral aumenta al adoptar GitLab. Con SCM viene revisiones del código, colaboración, experiencia del desarrollador y productividad. Con SCI, con la integración continua, se anade canalización de compilaciones de prueba, calidad y velocidad automatizadas. Y finalmente la CD proporciona la capacidad de utilizar nubes múltiples, infraestructura flexible y infraestructura como código. El uso de plataforma de desarrollo único da como resultado, entre otras cosas, costos reducidos, derivados del uso de una única licencia, reducción de los costos de integración y de mantenimiento. También mejor auditabilidad, proviniendo de almacén de datos único, seguridad mejorada de la cadena de herramientas, velocidad de innovación más rápida, cumplimiento mejorado, visibilidad de análisis de mejora continuos y experiencia de desarrollador más positiva. Esto se transforma en números, como muestra el informe de Forrester sobre el retorno de la inversión en GitLab. 407% en tres años, reducción de tiempo promedio del 87%, actualizaciones y nuevos lanzamientos aumentados en 12 veces. Y aquí los factores contribuyentes son desarrollo mejorado, eficiencia de las entregas, aumento de los ingresos derivados del aumento de la cantidad de lanzamientos, calidad de código mejorada y ahorro en herramientas. Eso nos otorga la nominación de innovador, visionario y líder en los informes respectivos de IDC, Gartner y Forrester, como se puede ver en esta diapositiva. Nuestros clientes valoran un rápido entorno de inversión y el retorno de inversión en GitLab se divide en cuatro etapas y está creciendo. Nivel 1. Reducción de costos por licencias de herramientas de software. Muchas organizaciones pueden llegar al punto de equilibrio simplemente reemplazando las herramientas redundantes en su cadena de herramientas. Nivel 2. Integración de la cadena de herramientas y mantenimiento de la reducción de costos. Una vez que se simplifica la cadena de herramientas, el costo de mano de obra para mantener la cadena de herramientas heredada y compleja se puede reducir o la mano de obra puede ser reutilizada. Nivel 3. Reducción de costos de desarrollo debido a un tiempo de ciclo más rápido. Los beneficios de una sola aplicación pronto comienzan a reducir el tiempo del ciclo de desarrollo, lo que significa que el costo total de desarrollar nuevas funciones disminuye. Y finalmente, nivel 4. Acceleración de los ingresos empresariales debido a la innovación. Una vez que se tiene funcionando una fábrica de software eficiente, las nuevas características y aplicaciones comienzan a acelerar los ingresos. Nadine, te quedan unos 4 minutos, ¿vale? Más o menos. Vale, gracias, Iván. Esto sucede en todos los sectores comerciales, como se puede ver en servicios financieros, telecomunicaciones, medios de entretenimiento, comercio minorista y en el sector público. Nuestros clientes están felices de compartir su experiencia con GitLab aquí en la siguiente diapositiva. Aquí se puede ver tres citas. Cada una de una organización de servicios financieros, compañía de seguro de salud y un minorista de comestibles. Destacan varias cosas, como GitLab Secure reemplazó a Veracode, Checkmark, Sefortify en mi cadena de herramientas de DevOps. GitLab escanea más rápido, es más preciso y no requiere que mis desarrolladores aprendan nuevas herramientas. GitLab nos permite realizar envíos más rápido y GitLab Secure nos brinda una capacidad de escaneo ilimitada en todo nuestro repositorio de GitLab. Estos estudios de caso están disponibles en nuestro sitio web y si hay algo en particular que le interese, háganoslo saber. Se puede ver una amplia gama de industrias que descubran en esta diapositiva misma. Este resumen concluye la presentación de hoy de GitLab y el valor que aporta al ciclo de vida del desarrollo de software. Para resumir en esta diapositiva, GitLab es una plataforma de DevOps completa entregada como una aplicación única y ofreciendo SM y IC líderes en una sola aplicación, seguridad y cumplimiento integrados, visibilidad e información de principio a fin, opciones flexibles de alojamiento de GitLab, innovación rápida, código abierto en que todos puedan contribuir y experiencias del cliente colaborativo y transparente. Gracias por su interés, con mucho gusto, haré todo lo posible para responder a sus preguntas en los minutos restantes. Gracias. Vale, muchas gracias, Matín, por la ponencia. Ha sido bastante interesante. Y bueno, vamos con la ronda de preguntas, si te parece, ¿vale, Matín? Bien, nos preguntan por qué usar GitLab como herramienta diferenciadora en DevOps, en la parte de CICD, ¿no? GitLab CICD, en lugar de la competencia, como puede ser Jenkins, CycleC, es decir, ¿cuál es el fuerte de GitLab CICD respecto a la competencia? Bueno, de mi punto de vista, la ventaja preponderante sería que GitLab es una aplicación integrada cubriendo todas las etapas de DevOps. No sé si William está asistiendo a esta sesión porque podría añadir más posiblemente del punto de vista técnico. Pero esto es más comercial. Vale, de acuerdo. Nos hacen otra pregunta y nos comentan que dentro del roadmap, que nos has explicado bastante bien, si tenéis pensado tener una mayor integración nativa con OpenShift. Sabemos que con Kubernetes, con diferentes distribuciones, pero con OpenShift, en ese roadmap, ¿tenéis pensado una mayor integración? Eso también espero que William podría contribuir a responder desde el punto de vista más técnico, pero os invito a seguir el desarrollo de la mapa en nuestro sitio web, donde estamos totalmente abiertos sobre las perspectivas del producto. De acuerdo. Nos hacen otra pregunta. Aquí ya está ya un poco más orientada a las comunidades OpenSource. Y nos indican cuál es la relación de GitLab con la comunidad OpenSource y cómo se beneficia a GitLab de esa comunidad. Bueno, estamos dedicados al concepto de OpenSource y eso nos permite compartir los resultados de desarrollo entre la comunidad y GitLab. Y también, si os interesa, tenemos una organización, algunos miembros de nuestra organización se dedican a trabajar con la comunidad en diferentes países a través de varias reuniones de desarrolladoras de GitLab. Vale, de acuerdo. Nos hacen otra pregunta, Eduardo, y nos indica si nos puedes explicar un poco en detalle, ¿no?, a lo que puedas entrar. Un caso de éxito de GitLab, que fuese rompedor. ¿Un caso de...? Éxito. Un caso de éxito. Un caso de éxito. Sí, digamos, alguna empresa o algún proyecto en el cual haya utilizado como distribución de depositorio de código, ya sea GitLab CI-CD como herramienta DevOps en ese ciclo de CI-CD. ¿Alguna empresa que haya utilizado GitLab y si nos podrías contar un poco ese roadmap que ha tenido esa empresa? ¿Algún detalle? Vale, perfecto. No soy... Bueno, he estado con GitLab durante menos de dos años, pero en estos, en este diapositivo, por ejemplo, tenemos Ticketmaster que ha crecido la productividad de 12 veces y la frecuencia de despliegues en dos veces. En los otros casos somos parecidos, pero se dividen dependiendo del caso de uso. Vale. Nos hacen otra pregunta y nos comentan cómo es de complejo hacer una migración desde otro proveedor de GitLab. Ya sea, pues, si queremos hacer una migración de, por ejemplo, GitHub a GitLab, ¿cómo es la complejidad de migración? Bueno, depende del caso, depende de la complejidad de la instalación. Tenemos integraciones preparadas y efectuadas con GitHub, con Jira, con Atlassian y con algunas otras. Pero os invito también a seguir detalles en nuestro sitio web, porque todo lo que hacemos está abierto, la documentación está abierta también en el web. Vale, de acuerdo. Un poco siguiendo este ejemplo de pregunta, a mí se me ocurre una. Y digamos, ¿cuáles son las principales virtudes que tiene GitLab sobre GitHub? ¿Qué es lo que tiene GitHub? Primero, no me gustaría comentar porque soy de GitLab y entonces cada uno diría lo mejor de su empresa. Segundo, hay un par de cosas que se decían a menudo. Primero, primero es que GitHub es propietario y es de Microsoft. GitLab está dedicado al código abierto y a la colaboración con la comunidad. Y pues, a regresar un poco para poner en valor el hecho de ser una aplicación única por todo el sector de desarrollo. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta. Nos comentan, ¿qué integraciones nativas tiene GitLab con aplicaciones de C y CD? Integraciones nativas con lo que es el, digamos, que tiene GitLab con lo que sería las herramientas de C y CD, ¿no? Pues Jenkins, Argo, etcétera. Sí tiene esas integraciones nativas. Eso, en verdad, no podría decirle porque soy más comercial que técnico. Y necesito consultar a William y consultar a nuestro sitio web también. Vale, pues vamos a hacer, bueno, también se me ocurre otra pregunta para, digamos, esclarecer, ¿no? ¿Qué tipo de modelos de licencia cuenta Guilda? ¿Nos puedes comentar un poco para que el público tenga en cuenta sobre las distintas distribuciones y modelos de licencia? Claro, también siempre, no quiero decir siempre, pero creo que tendremos una versión básica gratuita por, en el futuro también. Hay dos ediciones empresariales que son Premium y Ultimate. Y por el modelo de licencia son, tenemos cuenta de usuarios concurrentes. Entonces, si tenéis una licencia de 100 utilizadores, podrías intercambiar los utilizadores sin pasar a más de 100. Si pasáis a más de 100 utilizadores, entonces podrías añadir a los utilizadores y pagar por el uso al fin de la suscripción. Y ese es el modelo de suscripción. Y también tenemos un producto on-premise y un producto en la nube. En la nube, de acuerdo. Pues nada, hemos finalizado con la ronda de preguntas. Y nada, quería dar las gracias tanto a Badín como a todo el público que han estado en esta ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, y gracias una y otra vez a TES Sistemas para darnos la oportunidad de presentar. Gracias. 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 Gracias.